Aquí comienza, la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles, en estado de situación, de Radio Oriental, 770 AM, con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE, entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Docente y coordinador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa, que saben ustedes que a esta hora tiene su espacio de difusión aquí en estado de situación, por una muy buena iniciativa de lanzamiento en el diplomado de tributación, algo que impacta en todos los uruguayos, especialmente en los honestos que pagamos, especialmente los expresarios, que pagamos los impuestos con el estado de contador. Danilo Minuto, un gusto tenerlo aquí en estado de situación, ¿eh? Buenos días, Neri, muchas gracias por el llamado y por el espacio para poder charlarme. Danilo, vos sos de origen salteño, porque ese apellido es muy común allá en Salto, ¿no? Sí, tengo familiares en Salto, tengo tíos que viven allá, soy de Montevideo, mis padres son de Montevideo, pero sí tengo familia en Salto. Hasta hubo un intendente, creo, con tu apellido en Salto. Exacto, sí, sí, fue la prima de mi padre. Mirá vos, qué barro. Bueno, importante tenerte hoy acá, ha pedido naturalmente la Universidad de la Empresa, que es quien va haciéndonos llegar invitados para que ustedes hablen e informen a los jóvenes, a las familias, de la importancia de las carreras y cursos que se dan ahí en la UDE. Y esto de el lanzamiento del diplomado en tributación, acá tenés que tener una carrera previa, tipo contador, como es tu caso, o basta un bachillerato para aspirar, formarse en un área tan importante del desarrollo económico, especialmente del Estado, ¿no? Sí, la clave del diplomado está en la UDE, tiene una fortaleza muy fuerte en todo lo que es el área tributaria. Tenemos muchas materias y una carga laboral muy importante destinada a este tema, por lo que tú decías. Es un aspecto relevante en la vida de las empresas, políticas, pero también de los uruguayos en sí, donde el Estado tiene una presencia muy fuerte en cuanto a lo que es la carga tributaria sobre las personas físicas y las personas jurídicas. Y el rol de los profesionales que nos dedicamos a la vida tributaria se vuelve imprescindible tener una actualización constante y estar totalmente ayornado a lo que son las nuevas prácticas, tanto de la legislación local como internacional. La idea del diplomado es que lo cursen profesionales del área. Pueden ser contadores, pueden ser abogados, economistas y licenciados en administración que también tengan una orientación más de la parte de tributos. También han habido algunos casos de estudiantes avanzados o personas que no pudieron terminar la carrera, pero se dedican al tema. Por más que no puedan filmar, por no ser contadores o no ser abogados, se dedican a trabajar en un estudio contable hace 20 años y tienen un manejo del tema. El diplomado va encarado y va orientado hacia esas personas. Bien, acá ya empiezan a llegar preguntas, Danilo, más allá del desarrollo que venís haciendo. Por ejemplo, Jorge de Florida dice, Nelly, soy empresario, no me aclara qué tipo de empresa, y muchas veces directamente te lo digo, dice, me siento estafado en el pago de mis impuestos. Estos futuros diplomados o las personas que tienen este conocimiento formados por la UDE, ¿asesoran a empresarios para que no se sientan, digamos, que están pagando más de lo que deberían pagar por los impuestos? Creo que la pregunta es muy buena, Danilo. Excelente. Sí, es algo que les pasa comúnmente a todas las personas y que nos pasa a veces incluso a las personas que trabajamos en el tema. Muchas veces, dependiendo de la actividad que tenemos, la carga tributaria puede llegar a ser muy fuerte. Y la idea de este diplomado es que, bueno, los profesionales que hagan el diplomado puedan estar a la vanguardia de las últimas informativas que hay vigentes y en la parte teórico-práctica vamos a tener una carga muy fuerte de lo práctico, de la parte de casuística, de análisis y demás, donde el asesor tributario pueda brindarle la mejor solución también a sus clientes. Va a ir enfocado hacia eso. Donde los asesores tributarios puedan colaborar con sus clientes y, dentro de la ley, poder asesorar y que sus clientes paguen lo menor posible. O sea, no es una cuestión de que nosotros vamos a dar solo en lo teórico. Va a haber mucho práctico y poder hacer que esos profesionales logren asesorar de la mejor manera a sus clientes. Y de esa manera es cuando también las personas sienten que, más allá del nivel de pago que tengan, puedan entender de que dentro de sus posibilidades están haciendo y están abonando lo menor posible dentro de lo que obviamente su actividad le permite. Exacto. Y en ese sentido, la mayoría de los formados profesionalmente en la UDE seguramente encontrarán espacio de trabajo en el ambiente privado o vos crees que también el Estado los va a procurar de manera muy masiva, Danilo? Es que la parte de impuestos atraviesa todo el Estado. Ya tenemos a la DGI, que es el gran recaudador de impuestos a nivel nacional, pero después todas las impendencias son recaudadores de tributos. Entonces, sí, la parte privada, sea empresas, sea estudios y sea el Estado, los contadores, los abogados, los formados en tributarios tienen mucha salida laboral. El área tributaria en sí mismo y la irrelevancia de los tributos no es en Uruguay, es en el mundo. El mundo está en ese lado. O sea, Uruguay ha tenido que hacer modificaciones de su normativa hace no tanto tiempo. Lo viene haciendo desde el 2011 a la época, pero en 2021 fue la última modificación que hubo en el IRAE, que fue un cambio meramente impuesto del exterior. O sea, que todo lo que es la parte tributaria tiene una relevancia suprema tanto en Uruguay como en el mundo entero. Incluso cuando pensemos en las grandes inversiones que han habido en Uruguay, por ejemplo UPM, uno de los puntos que terminan de definir las inversiones de esa magnitud, son los tributos. Son las exenciones tributarias que puedan tener o no, esa carga tributaria que puedan tener o no, terminan decidiendo una inversión. Bien, antes de ir cerrando la columna, que te quiero hacer unas preguntas sobre, llamémosle el rol ético de los tributos, que para mí siempre es importante cuando se maneja dinero público, no es así. Acá me preguntan, obviamente, más datos sobre el curso, el diplomado en sí mismo, cuánto tiempo dura, si se puede hacer vía Zoom o es solo presencial, si es solamente Montevideo o los presenciales. Bien, perfecto. El diplomado va a tener una carga horaria total de 64 horas, se van a dictar los días viernes de tarde y sábado de mañana, con el fin de que las personas puedan cursarlos saliendo de su trabajo, que no tengan incomodidad. Vamos a estar en las tres sedes, porque se va a dictar de forma híbrida. Vamos a tener Montevideo, Colonia, Punta del Este. Y los alumnos pueden optar por hacerlo todo presencial en la sede donde se esté dictando cada módulo o hacerlo todo por Zoom porque son, por ejemplo, mis parientes de Salto y no pueden acceder a Montevideo, a Colonia, Punta del Este. Entonces pueden perfectamente hacerlo todo por Zoom. El diplomado se va a grabar en cuatro módulos. Un módulo que va a ser de imposición de la renta, donde ahí vamos a ver la renta corporativa, lo que es el IRAE, vamos a ver la renta a la persona física, el IRTF. Después vamos a tener un módulo de imposición de consumo, donde se ve IVA, donde se ve IMSI, uno de imposición de capital, donde básicamente vemos el impuesto de patrimonio, tanto de la persona física como de la persona jurídica. Y después un módulo destinado a todo lo que es la tributación internacional, donde se ven convenios de la imposición, precios de transferencia. Y ahí estaría un módulo en todo lo que es impuestos nacionales y internacionales muy completo. Así va a ser la modalidad que me parece que da una flexibilidad importante para aquellas personas que no pueden estar físicamente en alguna de las áreas de la UDES y van a poder tomar el diplomado desde cualquier parte de Uruguay. E incluso si hay algún uruguayo que desde afuera quiere tomar, quiere realizar el diplomado, no va a tener problema. Sí, parecería que me adivinaste acá la pregunta que te iba a hacer, un aporte de otro oyente. Dice, Nery, soy Daniel Araujo desde Hospitalet, una ciudad que queda, le digo a la gente, en la Cano Macrape, yo lo sé, cerca de Barcelona, en Cataluña, España. Dice, soy ingeniero, pero me gustaría saber si puedo participar en este diplomado. Mirá qué pregunta. Sí, obvio. Ahí va a depender un poco de que tenga una base de saber de algo de tributos, porque a él no sé... Acá él aclara que es ingeniero, Daniel. Claro, es ingeniero, pero capaz que se dedica a una empresa donde puede haber visto algo de tributos, capaz que se dedica al área de sistemas o al área de ingeniería civil. Sí, siempre pedimos que para ser un diplomado que va a tener, que está a la altura de un posgrado, un diplomado, es tener una base de conocimiento para poder sacar, tener un crédito sobre los estudios. Bien, te queda la respuesta, Daniel, la maravilla de lo que son los oyentes de Estado de Situación, los miles que nos acompañan cada mañana. Mirá lo que te aporta Demar Fleita, que te va a llegar. Dice, Néstor y Eduardo Minutineri, los dos fueron intendentes, el primer arquitecto y el segundo contador. Néstor, lamentablemente, pereció en aquel famoso accidente de avión en Nuevas Pérides, en las afueras de Salto. ¿Le recuerdo cuando era niño? ¿Te pasó de eso? Sí. Sí, mi padre es joven, yo recuerdo así por mis padres recién casados. Sí, sí, yo era niño, vivía en un pueblo comenzó en los cercanos de Salto y me impactó esa noticia. Para ir cerrando, acá viene, esta pregunta es mía, porque me preocupa naturalmente, y además he investigado lo que es los gastos y los costos del Estado, que nos cuesta la friurera, 40 mil pesos por segundo para funcionar, que eso se basa naturalmente en la inmensa mayor parte en ingresos de impuestos. ¿El tema ético del uso de los impuestos no tiene que ver también con los servicios que el Estado vuelve, le devuelve al pueblo, Danilo, digo, ¿esas cosas se hablan en este tipo de carreras y cursos? Siempre está la inquietud de los alumnos, donde empiezan también a preguntar. Nosotros cuando, por ejemplo, en la URE, ya hablamos de la parte más de derecho tributario y donde vemos los tipos de tributos, Uruguay, cuando hablamos generalmente, cuando pensamos en tributos, las personas tendemos a pensar en impuestos, y los impuestos son una especie de tributos. Después tenemos las contribuciones, tenemos las tasas, que también son tipos de tributos, que lo que diferencia el tributo de cualquier otro ingreso del Estado es la coacción que tiene el Estado. El Estado cobra por el poder de imperio que tiene, básicamente es la posibilidad de hacerlo. En los impuestos, particularmente, que es lo que más recauda el Estado de tributos, la norma no exige nada al Estado en cuanto que haya una prestación directa del Estado hacia el contribuyente. Básicamente, casi todo lo que se recauda por impuestos para rentas generales. Y después ahí el Estado es donde realiza y analiza cómo va a erogar esos fondos que ha recibido. En los otros tributos, sea tasas o contribuciones, ahí sí el Estado está obligado a prestar un servicio en forma directa a quien le está abonando ese tributo. Por ejemplo, el añadimiento de una tasa, bueno, el Estado solo puede cobrar una razonable equivalencia, dice la norma, entre el servicio que se me presta y el importe que se me está cobrando. Pero los impuestos, realmente podemos tener impuestos donde tengan un destino específico, como en su momento fue el impuesto COVID, pero la gran mayoría de los impuestos o a rentas generales. Y ahí el Estado hace uso de esos fondos de la manera que entienda a través de los presupuestos nacionales o las rendiciones de cuentas. Bueno, te despido justamente con un aporte de un oyente que tiene que ver con esto que acabas de responder de manera muy clara, Danilo. Domingo Terzo se dice, Nelly, mi hija se dedica a eso justamente dado que no terminó Ciencias Económicas, pero hace liquidación de sueldos y aportes para diferentes empresas que no tienen la capacidad de llevar adelante esos intrincados trámites, encima todo el tema burocrático, ¿no? Ante el Estado, que es un monstruo al que hay que pagar todos los meses y un logro que recauda vorazmente. Lamentablemente, esa es la imagen que la gente tiene del rol que le hace jugar el Estado nuestro en los impuestos, ¿no, Danilo? Tristemente, ¿no? Sí, claro. Es la figura del Estado hacia la opinión pública en el ámbito tributario, en el ámbito del rol del Estado, no es la deseable, no es la que debería decir, aspirar cualquier Estado de la percepción que tengan sus contribuyentes y sus ciudadanos respecto a la carga tributaria y a cómo se emplea ese dinero. Pero, claro, es algo que, obviamente, a todos nosotros nos excede como ciudadanos y esperamos siempre y aspiramos a que eso mejore. Te agradezco mucho tu presencia hoy acá, Danilo, te mando un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos con gusto en el diplomado que se va a estar lanzando en tres semanas en la UB. Así pasó la columna vertebral de la UD, el espacio de la Universidad de la Empresa. Todos los miércoles, en estado de situación, de Radio Oriental, 770 AM, con la conducción de Nery Pinato, la columna vertebral de la UD. Entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro.